profesor y coordinador del programa aquí en Sabana de la Mar, que hagan el curso, porque hay que ver, uno ve el momento, en un futuro que vendrá. Y por medio del curso de inglés de inversión, aquí se le abre muchas, muchas, muchas puertas, en República Dominicana, aquí, en el curso de inglés por inversión, coordinador y profesor, que estuvo con nosotros, para finalizar, en el curso de inglés. Gracias. Gracias. Gracias.